suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato presidencial del partido revolucionario moderno prm luisa finader opinó que a favor de los candidatos municipales de esta organización hay actualmente un golpe de pueblo que se va a reflejar el próximo 18 de febrero el mandatario quien busca la reelección habló en una parada de una marcha caravana que encabezó en santiago oeste punto al candidato alcalde de este distrito municipal por el prm eddie baez dio por seguro que este partido ganará con más de 20 puntos de ventaja a sus adversarios a pesar de que está unidos en esta demarcación gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias